Más adelante, en el sector de la Publinota, Mundo Dental nos estará mostrando grandes descuentos y consultas sin costos. En el sector de la butaca se viene la nueva película de Rob Zombies 31, pero también en el 2017 se estrenará en 3D Terminator 2. En el sector a toda boca, en esta ocasión vamos a conocer un poco más a la banda cochabambina Aviónica. Pero ahora también Selena llega al Museo de Hollywood en una figura de cera. Estaremos también con la agenda cultural para este fin de semana. Esto y más en A Todo Terreno. ¡Gracias!